hola a todos bienvenido amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre afrasar a soglú y mert ramazan de mí todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo mert ramazan de mir y afrasar a soglú se han convertido recientemente en una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas el dúo no ocultó su amor mutuo y con frecuencia salió a la luz en sus publicaciones en las redes sociales sin embargo el último acontecimiento despertó un gran interés en el mundo de las revistas con el encuentro de la madre de mert ramazan de mir y afrasar a soglú mert ramazan de mir y afrasar a soglú anunciaron oficialmente su relación hace unos meses el dúo fascinó a sus fans con los momentos románticos y las poses sinceras que compartieron después de estar juntos pero su relación despertó mucho interés no sólo entre los medios y fans sino también entre sus familias la madre de mert ramazan de mir afirma que siempre da prioridad a la felicidad de su hijo y espera tener una relación armoniosa con él por esta razón la idea de conocer a la novia de mert afrasar a soglú despertó gran curiosidad en la familia mert ramazan de mir pensó que su relación con afrasar a soglú había llegado a un punto serio y que era hora de que las familias se reunieran por lo que decidió reunir a sus dos familias este día especial tuvo lugar en la casa de la madre de mert las familias de los dos se reunieron en un ambiente agradable la madre de mert ramazan de mir recibió calurosamente a afrasar a soglú y en poco tiempo comenzó una cálida relación entre ellos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós